TUTIN TUTORIALES TUTIN 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 Lo hacemos así porque Posteriormente lo vamos a requerir Cuando queramos restaurar Nuestras imágenes Bien, ahora lo que vamos a hacer Es Crear una función Lo que sigue Es que vamos a aprender A Modificar esta información Para crear efectos Como lo vimos en el primer tutorial cuando les mostré el resultado final teníamos una aplicación en web que podía convertir la imagen a blanco y negro que podía invertir sus colores, que la podía convertir a sepia y que la podíamos guardar en este caso vamos a ver como vamos a invertir los colores de la imagen para eso vamos a crear una función invertir colores que va a recibir a canvas y a nuestro contexto bien, dentro de esta función vamos a volver a extraer los datos de la imagen tal como lo hicimos al principio, getImageData entonces requerimos de nuestra información imageHitch entre 2 tal como lo hicimos más arriba y otra vez vamos a crear una variable datos en la que vamos a guardar el arreglo el arreglo que como les mencionaba contiene la información de todos los pixeles para poder darle un efecto a la imagen es necesario que vayamos modificando entonces hay que modificar cada canal de cada pixel y eso lo vamos a hacer recorriendo el arreglo con un ciclofor este ciclofor que vamos a tener una variable i que lo va a recorrer que va a ir de 0 hasta recorrer todo el arreglo datos.length y va a ir aumentando de 4 en 4 ¿por qué de 4 en 4? porque son 4 los canales que tiene cada pixel entonces vamos a ir modificando pixel por pixel lo que quiere decir que vaya saltando de 4 en 4 es que vamos a ir recorriendo pixel por pixel cada pixel tiene 4 por eso lo saltamos de 4 en 4 entonces lo primero que tenemos el primer dato datos y es el canal rojo ese lo vamos a invertir de manera muy sencilla al 255 que es el máximo solo hay que restarle el valor que ya tiene el canal rojo es decir 255 menos datos de i este es solo el algoritmo que necesitamos para invertir los colores y que está sirviendo como ejemplo para saber que hacer con esta información que obtenemos con getImageData entonces después datos de i más 1 que sería el canal verde lo vamos también a invertir dense cuenta como a nuestra variable que lo está recorriendo le aumentamos 1 para que pase al siguiente canal y el siguiente que vamos a modificar es el azul menos datos de i más 2 para este efecto no necesitamos modificar el canal del alfa perfecto ahora lo que sigue es que le enviemos es que ejecutemos la acción como vamos a ejecutar la acción cuando nosotros demos clic a este botón invertir colores entonces tomamos su id y con jQuery lanzamos el efecto entonces aquí vamos a decirle jQuery cuando al botón con id ptnic le den clic onclick ejecuta una función anónima esta función anónima va a ser la que va a llamar a nuestro invertir colores y le va a enviar como parámetro canvas y ctx perfecto con esto ya debe funcionar ah bueno les miento falta algo bastante importante ya modificamos la información de cada uno de los pixeles lo que falta es que se la coloquemos al lienzo entonces tomamos nuestro contexto y hacemos referencia al método put image data que a diferencia de get image data lo que va a hacer es colocar información get image data la obtiene y put image data la coloca entonces tomamos nuestra variable datos de la imagen y le decimos desde cuando va a empezar a dibujar es decir desde 0,0 tenemos nuestros datos de la imagen y ya quedó vamos a ir a nuestro ejemplo le vamos a dar clic en invertir colores y como se dan cuenta ya está invirtiendo los colores de nuestra imagen entonces lo que falta es que lo convierta a sepia y lo convierta en blanco y negro o nada más para mencionarles como detalle además del atributo data datos también el método get image data también nos devuelve los métodos h los atributos h que devuelven la altura como les mencionaba y los atributos white y el atributo white y ya nada más como una referencia por si encuentran alguna utilidad para eso pero lo importante son los pixeles ahora lo que vamos a colocar va a ser la función a blanco y negro que también va a recibir el contexto y canvas lo mismo vamos a copiar todo esto vamos a copiar todo porque la mayoría de los pasos son parecidos lo que vamos a cambiar es que aquí vamos a crear dentro de cada vez que entre al ciclo for vamos a crear una variable que podemos llamarle este auxiliar por así decirlo en esta variable auxiliar va a ser la que nos va a ayudar a convertir a blanco y negro nuestras imágenes lo que vamos a hacer ahorita es un tanto complicado o va a sonar un poco raro porque es un algoritmo pero nos mantiene solo lo que se necesita para convertir una imagen a blanco y negro cuando nosotros necesitamos convertir una imagen a blanco y negro necesitamos sacar una especie de promedio de cada uno de los canales es decir multiplicamos 0.34 por el canal rojo en este caso datos y le sumamos lo que de el resultado de multiplicar el canal verde por 0.5 entonces el canal verde por 0.5 quedaría así y más 1 y lo siguiente es que nosotros multipliquemos al canal azul por 0.16 0.16 por datos y más 2 y más 2 bien con esta fórmula sacamos un promedio lo almacenamos en auxiliar y esa variable auxiliar se la asignamos a cada uno de los canales auxiliar y por aquí también auxiliar y por aquí también auxiliar bien es lo que necesitamos simple y sencillamente para convertir una imagen a blanco y negro y vamos otra vez a generar el evento esta vez necesitamos el botón btn vn perfecto entonces vamos a copiar esto por aquí copiamos esto y lo pegamos y ahora queremos que el elemento que lance la acción sea btn vn y que acción va a lanzar a blanco y negro a blanco y negro que recibe ctx y canvas tal como lo tenemos aquí vamos a copiar y pegar esto perfecto vamos a ver vamos a actualizar uy parece que tenemos un error de sintaxis aquí está el error aquí va un por vamos a regresar aquí vamos a vamos a actualizar y así vamos a ver convertir a blanco y negro y como pueden ver ya nuestra imagen se convierte a blanco y negro pasemos al último efecto convertir a sepia entonces vamos a crear una función que obviamente se va a llamar a sepia function a sepia y que también va a recibir a canvas y al contexto bien entonces volvamos a copiar todo esto porque es es prácticamente el mismo procedimiento solo estamos tratando de ver algunos efectos que podemos hacer con la imagen bien el para convertir a sepia requerimos de un algoritmo todavía un poco más complejo ya no vamos a tener un promedio entonces borramos nuestra variable auxiliar que ya no nos va a servir de nada y ahora nuestros a cada uno de nuestros elementos vamos a sacarle una especie de promedio como el anterior esta vez para el canal rojo necesitamos multiplicar el canal rojo por 0.393 a eso le vamos a sumar el canal azul multiplicado por 0.769 y a eso le vamos a sumar el canal verde digo el canal azul el anterior fue el canal verde multiplicado por 0.189 bien eso solamente para el canal rojo al canal verde vamos a tener al canal rojo canal rojo multiplicado por 0.393 más el canal verde multiplicado por 0.686 más el canal azul multiplicado por 0.168 vamos a copiar esto para no tardarnos tanto aquí lo pegamos este va a ser igual a 0.272 luego aquí 534 131 y disparamos el evento con jQuery copiamos y pegamos esto copiamos y pegamos esto y ahora va a ser el botón acepia btnrs lo copiamos con un clic y va a disparar la función acepia entonces copiamos esto y lo pegamos por acá lo guardamos y nos venimos aquí en nuestro canvas parece que no hay errores y si le damos acepia ya nos convierte la imagen si invertimos los colores lo vuelve a hacer podemos volver a convertir acepia podemos convertir eso a blanco y negro y seguir manipulando la imagen todavía falta un tutorial en el que vamos a aprender a guardar lo que tenemos en canvas como una imagen jpg o png y en ese mismo tutorial vamos a ver como restaurar nuestra imagen que seguro ya se pueden imaginar como es hasta aquí el tutorial de hoy muchas gracias